Buena Suerte, Leo Grande Buena Suerte, Leo Grande Buena Suerte, Leo Grande Lo que se transforma en tabú es casi que una regla para toda una comunidad Que el tabú está muy bien porque nos une de alguna manera Pero está muy mal en la medida en que nos paraliza Entonces el tema de no hablar en público, de no normalizar ese tipo de temática Es que la gente se va encerrando y va quedando con sus dudas y sus certezas Y no hay nada más peligroso que la certeza Porque la certeza no te permite crecer, no te permite salir de tu cajita Esa película, cuando Pia me habló y me mandó Y nosotros dos estábamos aquí justo discutiendo sobre ella Yo dije, esa película está atravesada por su tiempo Es el momento ahora de hablar no solo de mujer Pero de la mujer después de la menopausia Cómo disfruta su sexualidad Hay una tendencia en nuestra cultura, en nuestro tabú De determinar que sexo y placer es para jóvenes y bonitos Salió de eso, no hay derecho Y no es verdad El placer no es estereotipado El placer no es jubilable Nosotros no jubilamos nuestra líbido No jubilamos nuestra sexualidad Si ustedes se dan cuenta Las fantasías eróticas que tenemos hoy No envejecen Tú no fantasías con Sharon Stone con 90 años Tú fantasías con Sharon Stone abriendo y cerrando las piernas eternamente Entonces es interesante porque tenemos que tener esa mirada Y ver que por más que tengamos 100 años Nuestras fantasías eróticas van permanecer de como teníamos desde la juventud Y muchas personas se prohíben esas fantasías Hablando de lo que decías Yo pensé viendo esta película En la importancia de tener voces femeninas Pues en frente de la cámara siempre hemos tenido Pero detrás de la cámara Es una industria dominada hasta hace muy poco exclusivamente por hombres Bueno, es un mundo dominado por hombres Claro Entonces yo pensaba con un tema como este Porque es importante que sea escrita por una mujer Y dirigida por una mujer Una película que hable de la intimidad Yo entiendo eso Incluso también comentaba que hoy en día está teniendo toda una revolución en el cine Cine porno, por ejemplo Las grandes películas hoy en día están saliendo de España De directoras y guionistas mujeres Y tranquilos que al final la gente no se casa En esas películas pornos Porque yo no pensaría Ay no, una película hecha por mujeres Al final todos se casan y hay final feliz No, no pasa nada de eso Pero cuando nosotros metemos las mujeres En esa comunicación que va más allá de lo hablado Que entramos en lo visual Que entramos en lo sinestésico Es interesante porque no necesariamente Dentro de la mirada masculina Se entiende que la mujer necesita de estímulos auditivos Estímulos de la piel Otros estímulos más Entonces por eso que digo que todo está teniendo una revolución No solo en el cine tradicional Pero sobre todo en el porno En el porno hoy en día cada vez más mujeres están consumiendo Porque ya no se encuentra más la famosa película Meta y saca Hoy en día las películas tienen todo un estímulo de fantasías De tratar de estimular ese punto de imaginar los sabores Las consistencias de lo que se está haciendo Entonces bonito Pero también yo creo que el trabajo debe ser conjunto A mí no me gusta todo lo que sea femenino Todo lo que sea masculino Yo creo que es interesante poder tener ese intercambio Y esa conversación mirada de los dos lados Para terminar obviamente ya los tenemos acá Y ya van a disfrutar la película Que es una película muy divertida Pero yo quería preguntarte para los que van a ver esto después ¿Por qué hay que ver Buena Suerte, Leo Grande? Porque nosotros tenemos que pensar Tenemos que pensar que el placer femenino Ha estado abandonado por mucho tiempo Y muchas mujeres han renunciado a ese placer Entonces se ha generado un mito en nuestra cultura Que una mujer después de la menopausia No tiene sexo, no tiene placer Y es una mentira Porque ¿Cómo se construye ese mito? Mujeres que se casaban sin experiencia Con una persona que no tenía experiencia Y que la sexualidad era funcional Era para dar placer al otro y hijos La llegada de la menopausia O la interrupción de la maternidad Era la excusa perfecta para muchas mujeres Para cerrar un capítulo que nunca fue placentero en sus vidas Entonces es una película que muestra Que ese capítulo no tiene que cerrar Uno puede encontrar el placer Puede encontrar su gratificación a cualquier edad Ninguno de nosotros venimos con una cuota de orgasmo Una cuota de sexo en esta vida Nosotros somos seres sexuados Del momento en que nacemos Hasta el último suspiro Podemos morirnos teniendo placer Ahora depende de la posibilidad O del deseo de salir de la carrita Y aprender a pensar De otras maneras sin miedo Entonces invitamos a ustedes A que disfruten Yo disfrutei tanto Que quiero ver una segunda vez Porque además los diálogos son muy buenos Pero también hay un peligro Porque ese tipo de película Ves que quita el trabajo de un sexólogo De todo un año Y solamente cuatro sesiones Entonces yo invito a ustedes Ojalá disfruten Gracias por la compañía Y la presencia de ustedes Y como decía Pia Apoyamos el cine independiente Porque vale la pena Y cine es una delicia Gracias Sorry Nancy, todos necesitan algo diferente No judge my clients Unless they're total arseholes You're some sort of sex saint Are you real? I have felt more alive In this last month Than I can ever remember You're the only adventure I've ever had Oh shit Oh god What am I going to say Hello Sorry I can't talk now Because I've booked this man For the night And I'm trying to perform Moral sex on him You don't have to say that I'm going to say 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 I